Si tienes un iPhone y tienes un MacBook o solamente tienes uno de los dos y estás pensando en comprarte el otro, este vídeo te interesa. Te voy a enseñar mis 12 trucos preferidos del ecosistema Apple. Centrándome en estos dos dispositivos. El primero de todos es la continuidad. Y es que no es ningún secreto que puedas empezar, por ejemplo, una nota en tu iPhone y puedas acabarla en tu MacBook. Puedes incluso ir viendo cómo se construye automáticamente en directo en ambos dispositivos. Y para mí esta funcionalidad es clave no solamente para la aplicación de notas, sino en un uso real en mi día a día. Por ejemplo, la aplicación Recordatorios o Calendario también estarían incluidas. En realidad, cualquier aplicación nativa de Apple la tienes sincronizada con tu Apple ID en cualquier dispositivo que tengas. Lo cual es súper sencillo a la hora de, por ejemplo, si se te ocurre una nota en el metro, llegar a casa y seguir desarrollándola en tu MacBook o en tu iPad. O, por ejemplo, estar en una reunión, tener que ponerlo en el calendario y al día siguiente poder consultar el calendario desde tu MacBook. Ya que todo estará sincronizado. El siguiente truco o funcionalidad es el quitar fondos. No sé si tú le das mucho uso a esta funcionalidad, pero yo sí, de hecho, lo utilizo cada día. Es una funcionalidad tal vez más famosa en iPhone o al menos así es como yo cuando se lo digo a mis amigos. Todo el mundo sabe que en el iPhone si mantienes pulsado puedes eliminar el fondo, puedes recortar el sujeto de la imagen. Esto vino con iOS 16, así que tú deberías tenerlo en tu iPhone. Pero en el MacBook también podemos hacerlo y de hecho es más fácil. A veces en el iPhone como que tienes que hacer ciertas presiones, no se te recorta del todo bien. Pero es que en el MacBook es hacer un solo clic. Lo único que tienes que hacer es ir a la foto que tú quieras, donde claramente se vea un sujeto. Obviamente, si es una foto de una montaña, no vas a poder conseguir nada. A lo mejor te quita el cielo, pero tiene que ser una foto donde tengas un sujeto claro, como pasa con el iPhone. Y lo único que tienes que hacer es clic derecho, ir a acciones rápidas y eliminar fondo. De esta forma se te creará una copia de ese archivo, pero sin el fondo. Así que vas a poder conseguir un PNG como un sticker para poderlo poner después donde tú quieras. En un uso real yo lo utilizo mucho como diseñadora. A la hora, por ejemplo, en MyRealFood de recortar ciertas recetas. Simplemente quiero el plato, le doy a eliminar fondo y ya está. Y así de sencillo es. Me quita el fondo de esa imagen y ya tengo el plato exportado en PNG. La posibilidad de copiar y pegar en otros dispositivos. Y es que gracias al ecosistema, si tienes dos productos asociados al mismo Apple ID por iCloud, lo que vas a poder conseguir es que si tú, por ejemplo, estás redactando un texto en tu Notion, por ejemplo, sobre un copy de Instagram para un reel de Instagram, y obviamente tienes que subir ese reel desde tu iPhone, no tienes que ir otra vez redactando ese texto desde tu iPhone. Ni tampoco hace falta que te lo pongas en una aplicación nativa como Notas y así lo podrás copiar. No, mucho más sencillo. Simplemente cuando tengas tu texto en el MacBook, lo seleccionas, le das a copiar y de forma mágica en tu iPhone ya va a aparecer el botón de pegar. ¿Qué vas a pegar? Pues el texto que hayas hecho desde el MacBook. Desde el MacBook o desde el iPad o desde cualquier otro dispositivo que tengas asociado en tu cuenta de iCloud. Va a aparecer una animación donde te está indicando desde dónde se está copiando ese texto y listo, vas a tener ese texto literalmente el mismo con los emojis, con los espacios, con todo en tu iPhone. Y como bien te he dicho, mi uso más real es precisamente cuando quiero subir un copy largo a Instagram y quiero redactarlo de forma más cómoda con un teclado en un editor de textos como podría ser Notion. Handoff. No sé si sabes qué es esto, es la típica palabra que nos suena a todos pero no sabemos qué es. Pues el Handoff, así como en palabras entre tú y yo, entre amigos, sería como transferir una aplicación o lo que estés haciendo desde tu iPhone a el propio MacBook. No es lo mismo que te he dicho antes de las aplicaciones nativas, continuar escribiendo esa misma nota desde tu otro dispositivo, no, no es lo mismo, es algo aún mejor. Y es que por ejemplo, si tú estás con tu iPhone y quieres entrar en Safari y estás viendo una web para comprar zapatos es más cómodo verlo desde el ordenador, ya que tienes una pantalla mucho más grande. Pues no vas a tener que ir al ordenador y buscar la misma URL a ver cómo se llamaba desde tu iPhone sino que gracias al Handoff lo único que tienes que hacer es acercar el iPhone y automáticamente va a aparecer la aplicación en el dock con un simbolito de un iPhone. Si haces clic, automáticamente va a transferir todo lo que estés viendo en tu iPhone a tu MacBook y de esta forma vas a tener la misma página de inmediato en ambos dispositivos. Literalmente es algo que utilizo mucho, sobre todo como el caso que te acabo de decir cuando quiero comprar algo por internet. prefiero siempre hacerlo desde el MacBook. Firmar documentos PDF. No sé si lo sabes, pero desde el MacBook puedes firmar documentos PDF y no necesitas programas externos ni nada, simplemente el editor que tiene el propio MacBook. Cuando tengas el archivo PDF simplemente haces doble clic y se te abrirá el editor. En este editor vas a poder ver arriba del todo en la barra de herramientas un lápizito con una redondita que no el lápiz este para tomar notas, no, no, el lápizito con una redondita. Si haces clic ahí vas a poder ver ya la opción de firma. Pero Judith, ¿cómo puedo yo firmar ese documento? Porque no tengo ninguna firma. Pues tranquilo amigo, tranquila amiga, vamos a hacer clic en crear firma. Y tienes varias opciones. Aquí viene el truco del MacBook primero. Y es que puedes hacerlo o bien con el propio trackpad si tienes un pulso muy bueno. Yo te recomiendo que no lo hagas así. También podemos hacerlo desde la cámara. Y es que se te va a activar la camarita y simplemente tienes que acercar un papel con tu firma y te lo detectará. Pero por si quieres ir más a lo seguro, si quieres hacerlo con tu propia mano, vamos a darle a la tercera opción donde pone iPhone o iPad. Aquí va a aparecer o iPhone solo o iPad solo o iPhone o iPad en caso de que tengas los dos dispositivos comprados tuyos dentro de tu propio iCloud Apple ID. Cuando hagas clic en esta opción vas a tener que seleccionar qué dispositivo quieres que se te active esta firma digital. En nuestro caso como este vídeo va de iPhone vamos a seleccionar el iPhone. Pero si tú quieres hacerlo desde el iPad, cosa que si tienes un Apple Pencil te recomiendo que selecciones iPad, pero nosotros vamos a seleccionar iPhone. Así que una vez hayas hecho clic en iPhone se te va a activar automáticamente sin tener que hacer nada más en tu iPhone la pantallita para que puedas firmar con tu dedo. Como cuando te vienen a entregar un paquete y tienes que firmar en una PDA, pues lo mismo. Una vez hecho esto y aceptado se te va a crear la firma automáticamente y ahora solamente tienes que hacer clic en la firma y se te pondrá automáticamente en el documento PDF. Lo guardas y ya lo puedes entregar firmado. La mejor funcionalidad de Apple, AirDrop. AirDrop es la red de comunicación interna para enviarte archivos de un dispositivo a otro de una forma sencilla y rápida. Y todos sabemos que con las actualizaciones que van a venir en septiembre esto lo han mejorado. Pero de momento amigos no me centro en el diseño de AirDrop, simplemente quiero destacar la funcionalidad AirDrop porque para mí es de las mejores si no la mejor que me ha proporcionado el sistema operativo Apple. Y es que esto no solamente se centra en los dispositivos de iCloud tuyos propios, esto por si eres nuevo en el ecosistema puedes hacerlo con cualquier amigo, amiga, familiar, conocido, vecino que tenga un iPhone, un MacBook o un iPad. Tienes que activarlo obviamente no solamente para contactos sino para todo el mundo y ahora sí que vas a poder seleccionar a qué persona quieres enviarle ese archivo. Y vale cualquier archivo, sea cual sea. Si el iPhone no lo detecta porque es un archivo raro lo pondrá en la aplicación Archivos que luego hablaremos de ella. Y si lo acepta porque es una foto lo pasará automáticamente a la galería de fotos. También puede ser viceversa, puede ser desde un iPhone a un MacBook o cualquier otro dispositivo. Lo bueno es que si está dentro de tu red de Apple ID dentro de iCloud lo que vas a hacer es que no tendrás que aceptar ese archivo. Y es que si yo envío una foto desde mi iPhone a mi MacBook como no tengo que aceptar se envía automáticamente. Y esto hablando en un uso diario, que me gusta centrarlo así el vídeo, lo utilizo muchísimo para hacer por ejemplo las miniaturas de YouTube. Otro truco que también vemos en el iPhone y es más conocido en el iPhone y también lo tienes en tu propio MacBook es el copiar textos de una foto. Y es que ya sabes que cuando tú haces una foto con el iPhone te detecta como el texto que está leyendo el iPhone, ¿no? Pues bien, con esa foto si ahora tú te la envías al MacBook y la abres también vas a poder detectar ese texto. Es decir, que si tú coges el ratón o el trackpad y empiezas a seleccionar el texto te lo va a detectar. Y el truco aquí para lo que yo lo utilizo es que por ejemplo sea una foto donde yo tenga que luego quitar ese texto para pasarlo a un guión de YouTube, por ejemplo, dentro de mi Notion. Es tan sencillo como hacer la foto desde el iPhone. Me la paso por AirDrop al MacBook y en el MacBook selecciono el texto y lo copio en Notion. Y ya está. Las llamadas y el FaceTime. Si tienes el iPhone y el MacBook en una misma sala, por ejemplo, y están vinculados, como siempre te digo, con el mismo Apple ID, lo que vas a poder hacer es convertir tu MacBook en tu propio iPhone. Y es que vas a poder llamar, tanto por FaceTime como llamada, desde el MacBook. Sincronizado absolutamente todo desde el iPhone. Es decir, que tienes los mismos contactos, toda la misma configuración. Y otro truco es que mientras estás haciendo este FaceTime puedes transferir a qué dispositivo quieres que se te conecte. Por ejemplo, si estás en un FaceTime desde el iPhone y si te está acabando la batería y quieres llamar a tu madre, caso real, puedes transferir la llamada desde el MacBook o desde el iPad, en este caso, para poder seguir esa llamada. Y hablando de cámara, hay otra funcionalidad que me gusta mucho y es que si, por ejemplo, a ti no te convence la calidad de la cámara de tu MacBook, puedes hacer que la cámara sea tu propio iPhone. Por ejemplo, para videollamadas, por ejemplo, para algo más profesional si quieres grabar algo desde tu ordenador o, por ejemplo, yo qué sé, tipo podcast o un formato similar que tú quieras y necesites una cámara un poco más profesional, puedes utilizar la de tu iPhone. Simplemente tienes que ir a la aplicación que utilices. Yo en mi caso voy a poner ahora mismo para hacerte un ejemplo QuickTime y vamos a ver las opciones de la cámara. Y entre ellas ya debería aparecerte la opción de tu propio iPhone. Si haces clic, se activará automáticamente la cámara de tu iPhone. El compartir internet ahora que viene el veranito. Si, por ejemplo, vas de vacaciones y te quieres llevar el ordenador pero no tienes Wi-Fi, también caso real, lo que puedes hacer, que es lo que hago yo, es compartir el internet de tu iPhone a tu MacBook, lo único que tienes que hacer es desde tu iPhone activar esta opción de esta forma. Y ahora ir a tu MacBook, en las redes Wi-Fi ya debería aparecer el punto de acceso personal y el nombre que le hayas dado tú a tu iPhone. Una vez hecho clic, se te activará el internet directamente, sin tener que hacer nada más. Como si fuera tu router, vaya. Si eres como yo, que una de las cosas que más te gusta de tu iPhone es la agilidad que tenemos, por ejemplo, a la hora de rellenar códigos, porque seguro que te ha pasado el tener que iniciar sesión en alguna página web que te pida un doble factor, que es te enviar en un SMS con un código y desde el iPhone ya aparece esa opción de auto rellenar y si te activa ese código va tan rápido, pues desde nuestro MacBook también podemos hacerlo. Para ello tienes que ir a tu iPhone y activar esta opción en ajustes. Simplemente tienes que ir a mensajes y localizar el apartado reenvío de SMS y ahí activas el dispositivo o los dispositivos que tú necesites. Ahora, cada vez que recibas un SMS, también lo recibirás en el MacBook, lo cual esto te va a permitir que también detecte el auto relleno. Y en otras palabras, lo que significa esto es que cuando te pida el código se te auto rellenará también en el MacBook. Irás mucho más rápido y no tendrás que ir a por el iPhone que a saber dónde está de tu casa. Y por último, antes te hablaba de la aplicación Archivos y es que verás que hay una aplicación que se llama Archivos en tu propio iPhone. ¿Y esto qué es? Pues esto, amigo, amiga, es la carpeta de iCloud Drive. Igual que tenemos Dropbox o Google Drive, también tenemos iCloud Drive. Y recuerda que con tu dispositivo, cualquiera que te compres, tienes 5 GB gratuitas, que a priori no parecen muchas, pero si solamente lo necesitas para pasarte archivos, sí que puede ser una buena opción. También te digo que los planes de pago de iCloud son bastante económicos. Yo creo que tengo contratado el de 200 GB y pago 2 euros. No es algo muy caro. Pero si te quieres ahorrar ese dinero, que sepas que tienes gratis, si no recuerdo mal, 5 GB. Pues lo único que tienes que hacer es activar en tu MacBook qué carpetas quieres que se te incluyan dentro de iCloud Drive. Por ejemplo, puedes tener sincronizado escritorio, documentos, imágenes, las descargas, aunque yo no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que simplemente tengas la carpeta iCloud Drive con los documentos. ¿Y esto para qué sirve? Pues por ejemplo, si tú tienes ese documento PDF que tienes que firmar desde tu iPhone, puedes pasar ese PDF descargado en tu iPhone a Archivos, a la carpeta que tengas sincronizada en iCloud Drive y desde tu MacBook entrar a esa carpeta y se te sincronizará automáticamente. Podrás ver ese documento PDF y ya lo tendrás en tu MacBook para poder firmarlo y enviarlo. Así que digamos que es una carpeta compartida entre todos tus dispositivos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que es un vídeo largo o al menos yo tengo esa sensación grabándolo, pero espero que haya quedado todo muy claro y que hayas aprendido algo nuevo. Yo he intentado hablar de las funcionalidades que más me gustan o más utilizo en mi día a día, pero seguro que me he dejado alguna y seguro que tú eres tan amable que me lo vas a completar en comentarios. Así que te animo en comentarios que dejes cuál es tu funcionalidad, la que más te gusta a ti de ambos dispositivos o si estás pensando en comprarte un MacBook, si te ha servido este vídeo o cualquier cosa. Yo te voy a estar leyendo como siempre. Te dejo por aquí un par de vídeos. En este de aquí vas a poder ver trucos para el Apple Watch y el iPhone, un formato similar al que acabas de ver. Y en este de aquí te dejo mi nuevo MacBook por si te lo has perdido, básicamente. Si te ha servido algún truco no olvides suscribirte que a mí eso me ayuda muchísimo y nada, que tengáis un muy buen verano. ¡Chao!